Hola, agradezco la invitación del Comité Organizado del Primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales CONACES 2020 en hacer un llamado a la participación de este importante esfuerzo organizado por la Agencia Espacial Mexicana y en colaboración con toda la iniciativa de la Comunidad Espacial en México para ofrecer y mostrar cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en nuestro país y también en otros lados del mundo que involucran un beneficio para la sociedad. En este sentido, les voy a compartir un poco de mi experiencia personal y profesional en el campo espacial a través de una serie de preguntas. En primer lugar, cuéntanos sobre ti, sobre tu trayectoria escolar y profesional previa a Japón. Pues básicamente yo comencé estudiando la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Y desde, incluso antes de comenzar la carrera, siempre me había llevado mucho la atención la parte espacial, la astronomía, la astronáutica. Y comencé con la carrera con la idea de más adelante probablemente involucrarme en estas áreas o inclusive hacer un posgrado o alguna especialización en esa trayectoria. Posteriormente también estudié la maestría dentro de la UNAM y me fui involucrando tanto a nivel de la carrera y de la maestría en proyectos de corte espacial. Cuando estuve estudiando la carrera, tuve la oportunidad de trabajar con investigadores del Instituto de Física de la UNAM en un observatorio localizado en el Volcán La Negra en el estado de Puebla y con una colaboración que se mantiene con la Universidad de Nagoya. Entonces fue un proyecto muy interesante que me dejó un enriquecimiento muy grande en cuanto a la parte científica, pero también en cuanto a la parte técnica de todo lo que se requiere para poder llevar a cabo un experimento de estas características. Posteriormente a esto tuve la oportunidad también de colaborar en un observatorio de rayos cósmicos en la Argentina que se llama el Observatorio Pierre Roger. Y ahí, junto con un compañero de la carrera, montamos una infraestructura para un detector de muones que se localiza en este observatorio. Y también fue una experiencia muy enriquecedora. Posteriormente a eso me involucré también ya en la parte profesional, propiamente en la parte espacial. Tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno mexicano en un proyecto de satélites geosíncronos que se denomina MEXAD. Y posteriormente trabajé en la Agencia Espacial Mexicana, donde colaboré dentro de la coordinación de formación del capital humano en el campo espacial, principalmente implementando programas de capacitación de iniciación en tecnología espacial en diferentes universidades de México. Eso fue hasta antes de venir a Japón. Cuéntanos sobre tu etapa en Japón, cómo aplicaste el doctorado, en qué proyecto trabajaste y qué alcances ha tenido dicho proyecto. Bueno, pues el proceso de aplicación a Japón fue bastante interesante porque cuando yo me encontraba laburando en la Quinta Espacial Mexicana, tuve la oportunidad de hacer una estancia justamente aquí en Japón. Y en ese tiempo también tuve la oportunidad de visitar varias de las universidades japonesas. Entonces, me agradó mucho el ambiente y lo que se estaba haciendo en el Instituto de Etnología de Kyushu, que es donde yo realicé mis estudios de doctorado. Y fue ahí que nació mi interés por aplicar a este programa, que es un programa implementado por el gobierno de Japón en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para el Espacio Exterior, que es UNOSA. Entonces, ellos tienen un programa que se llamaba PNST, que es un programa en estudios de tecnologías de nanosatélites. Y la beca es otorgada por el gobierno de Japón. Entonces, básicamente yo lo que hice fue agarrar la convocatoria, seguirla, aplicarla, y afortunadamente tuve o fui aceptado y es que comencé mis estudios acá en Japón. Bueno, el proyecto en el que trabajé es un satélite, es un microsatélite de 23 kilos, que se llama Tenko. Este satélite se lanzó hace casi dos años, el 29 de octubre del 2018, desde el Centro Espacial de Tanegashima en Japón. Y bueno, fue básicamente un satélite que se desarrolló en su mayoría por estudiantes y también por investigadores tanto aquí en Japón como en Estados Unidos, en Bulgaria y en Australia. Los alcances que ha tenido este proyecto han sido diversos, principalmente, y uno de los que nos llenó inclusive mucho de orgullo fue el hecho de que este satélite, al ser lanzado junto con otros satélites pequeños y con una carga principal, que era el satélite GOSA-2 de YACSA, que es la agencia espacial japonesa, fue el único satélite de los que se lanzaron como cargas secundarias que llegó a órbita operativamente. La verdad es que fue un proceso bastante complicado durante toda la duración del proyecto porque trabajamos con intrarreloj, trabajamos con recursos humanos bastante limitados y también tratando de mantener siempre el menor costo posible en el proyecto. Entonces, fue un proyecto muy demandante, muy retador, pero que al final produjo diversos resultados y bueno, muchos de ellos conllevan a que en un futuro cercano se haga la posibilidad a más misiones como las que les dio el satélite TENCO y es lo que estamos esperando que suceda próximamente. Como profesor mexicano ejerciendo en Japón, cuéntanos sobre tu experiencia vivencial. ¿Cuántos años llevas en Japón? ¿Cuál ha sido tu experiencia como mexicano ante una sociedad tan diferente? ¿Qué retos te has enfrentado? Bueno, pues, como profesionista, para empezar, trabajar en Japón no es sencillo. Es un país que tiene unas reglas migratorias muy estrictas. No aceptan tan abiertamente a gente que venimos de otras partes del mundo. Ellos en particular valoran mucho lo que es la formación, la experiencia. Entonces, en este sentido, en su mayoría otorgan únicamente guisados de trabajo que es para gente de alta especialidad. Es justamente el guisado que me han otorgado a mí con la oportunidad de poder obtenerlo. Y bueno, eso es una gran experiencia. Es desde las cuestiones culturales, pero en cuestión laboral es también un reto muy grande. muy importante en mi vida profesional porque trabajar en un ambiente en el que la competitividad es muy alta y en el que buscas, en este caso la empresa en la que yo estoy laburando, busca ofrecer soluciones a uno de los grandes problemas de Japón que es la falta justamente de fuerza laboral a través de utilizar robots con inteligencia artificial. Entonces, es un reto muy importante que estoy enfrentando ahora, pero también es una gran experiencia. Llevo hasta este momento, justamente el día de hoy, cumplo cuatro años aquí en Japón, desde que llegué en un 4 de octubre del 2016. Entonces, son ya cuatro años en Japón y es un tiempo que se ha pasado realmente muy rápido. Mi experiencia como mexicano ante una ciudad tan diferente, bueno, pues es... Yo creo que ha sido muy enriquecedor porque más allá del choque cultural que inicialmente se da, del idioma que es completamente diferente a lo que yo había experimentado antes, inclusive en cuestiones gastronómicas que es bastante diverso y muy diferente a lo que tenemos nosotros acostumbrados en México, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que la mayor experiencia, lo más gratificante ha sido esa riqueza que ha producido tanta diversidad y tanta diferencia a lo que yo había experimentado. Y bueno, también eso me ha hecho crecer personalmente en ir afrontando retos y irlos superando. En ese sentido, los retos principales, pues justamente uno de ellos ha sido esa diferencia cultural, esa diferencia en el idioma. El idioma en el japonés no es sencillo, eso es un idioma bastante complicado. Por otro lado, también tenemos la cultura del trabajo. La cultura del trabajo aquí en Japón es... Me parece que también... Hasta cierto punto es... Tiene una mala fama en la que los japones trabajan mucho, pero la realidad es que... Sí, ciertamente algunos de ellos trabajan mucho, pero yo creo que trabajamos lo mismo en México que en Japón. La principal diferencia es qué tan efectivo es ese trabajo. Que también aquí en Japón hay gente que trabaja sin ser efectivo, pero al menos en este tipo de ambiente en el que uno se mueve en empresas de innovación o en empresas tecnológicas, pues la competitividad, como repito, y la eficacia que se requiere para producir resultados tiene que ser elevada. Entonces, es uno de los grandes retos a los que uno se enfrenta cuando está en una sociedad diferente y en un ambiente diferente al suyo. Y por otro lado, pues también el reto de mantener una identidad propia, la identidad mexicana. Encontrar autos mexicanos ha sido también muy gratificante y sobre todo tener esa hermandad y esa calidez que nos acompaña a nosotros, que ha sido también una de las cosas que... De un lado ha sido un reto, pero también por otro lado ha sido una situación enriquecedora, porque también uno conoce la manera de pensar de otra gente que viene de su mismo país, pero que ha experimentado cosas diferentes. ¿Qué planes tiene a corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues a corto plazo, en primera instancia, es adquirir experiencia, tener esta experiencia en un país como lo es Japón, en un ámbito de una empresa tecnológica, de altas prestaciones para producir resultados. A mediano plazo, desde luego que me gustaría regresar a México y aportar al sector espacial. De hecho, lo trato de hacer siempre que no es posible, ya sea a través de conferencias o a través de desarrollar proyectos en colaboración con compañeros en México, o compañeros fuera de México, pero que podamos aportar hacia México. Entonces, en un mediano plazo, me gustaría que el ámbito en México, el ámbito espacial creciera, que la industria se comenzara a desarrollar y, bueno, ser parte de esta iniciativa. Y a largo plazo, pues ser también parte de un emprendimiento en el área espacial. Creo que vienen cosas muy interesantes y la capacidad que tenemos nosotros en México para poder lograr y afrontar este tipo de retos que vienen es grande. Entonces, me gustaría ser parte de un emprendimiento en mi país que enfrente los desafíos que vienen en el espacio. ¿Cuáles piensas que son las áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar como nación para consolidarnos como un país desarrollado en el sector espacial? Bien, es una pregunta compleja porque hay, sin lugar a dudas, muchas áreas de oportunidad con diferentes retos y diferentes grados de complejidad y dependen también mucho de la situación actual. Entonces, yo considero que algunas de estas áreas, sin lugar a dudas, es la parte de los atletas pequeños porque nos permite acceder al espacio de una manera más asequible. En este mismo sentido, los vehículos lanzadores pequeños o los vehículos lanzadores dedicados son también una tecnología que está surgiendo en muchas partes del mundo, inclusive aquí en Japón. Hay empresas que están dedicando a desarrollar vehículos lanzadores de dimensiones más pequeñas para lanzar justamente esas actividades pequeñas o inclusive para hacer la experimentación. Entonces, es otra de las áreas de oportunidad que yo considero que en México se puede desarrollar también considerando las condiciones geográficas de nuestro país e inclusive geopolíticas. Por otro lado, también mencionaría la manufactura que se hace de partes y componentes de alta especialidad. Nosotros sabemos que México ya hace esto, por ejemplo, para la industria automotriz, para la industria aeronáutica, incluso para la industria de electrónica de semiconductores. Pero yo creo que también si nos insertamos en la cadena de valor de la industria espacial, ya no tanto como un producto o un vehículo completo, pero para partes muy especializadas, es una gran área de oportunidades que tiene México, sobre todo considerado la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el acceso a dos grandes océanos. Yo creo que esa es una de las grandes áreas de oportunidad que nuestro país puede incorporarse en el sector espacial. Y bueno, ya pensando mucho más al futuro, yo creo que también pensar en la innovación que se está llevando a cabo en muchas áreas. Una de ellas es la manufactura, pero ya no entiendes, sino la manufactura en el espacio. Es decir, cómo podemos desarrollar tecnologías que sean capaces de operar en el espacio y de producir piezas componentes en el espacio. Yo creo que también es un área de oportunidad que está muy incipiente ahorita, pero que si no nos empezamos a insertar en esa dirección, pues el día de mañana va a ser muy tarde. ¿Qué mensaje les daría a las y los jóvenes que están interesados en realizar una carrera en el sector espacial en México? En primer lugar, que sean persistentes, que no dejen de perseguir el sueño y el objetivo, que se fijen, que siempre sea un paso a la vez, por pequeño que sea, pero que sea un paso en esa dirección y con mucha persistencia. Por otro lado, que sean curiosos, que mantengan siempre despierta esa hambre de conocimiento, esa hambre de querer contribuir a, por ejemplo, resolver un problema o a conocer la naturaleza de algún fenómeno o de alguna circunstancia en el universo. Y también que trabajen en equipo. Si no trabajamos en equipo, difícilmente podemos avanzar como país. Entonces, justamente el sector espacial es un sector que, que si uno no trabaja en equipo, pues realmente no puede hacer las cosas solo. Entonces, si queremos trabajar en el sector espacial en México, necesitamos colaborar en equipo. Cuéntanos sobre tu participación en el CONACES. Bueno, pues básicamente, mi participación en el CONACES fue a través de un trabajo que sometí, junto con otro colega, se centra de manera muy resumida en la posibilidad de incorporar satélites pequeños como laboratorios nórdica para países como México, en el que buscan tener un acceso al espacio que sea mucho más asequible, y haciendo un énfasis en el proceso de desarrollo y en cómo se deben incorporar algunos temas claros como pueden ser la confinidad y la herencia de sistemas, dado que ese es un problema que se suele presentar, sobre todo en proyectos y en programas que recién crean o que son de nueva creación. Entonces, el saber contar con una dirección que nos permita tener un éxito con la menor probabilidad de falla es uno de los temas enteros y donde lo tocamos en este trabajo. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes mexicanos sobre el CONACES? Pues, para empezar, que participen, que aprovechen la oportunidad a lo que el acceso ahora pues va a ser relativamente fácil. Si tienen una conexión a internet, tienen una PC, una tablet, un teléfono celular, lo pueden participar. que pregunten mucho, que sean curiosos, que formen parte de esta iniciativa, de esta comunidad que tenemos espacial en México. Tenemos que hacerla crecer, tenemos que fortalecerla y tenemos que mantener siempre el dedo en el reglón sin importar qué tan complicadas puedan ser las circunstancias. La verdad es que sí, agradezco mucho el esfuerzo que hace la Agencia Espacial Mexicana y sobre todo la comunidad de espacial en México para colaborar en este congreso y esperamos que, bueno, que sea el primero de muchos y que haya muchos participantes. Muchas gracias y participemos todos en el CONACES 2020. Gracias por ver el video.